La Feria del Agricultor Generaleño que se realiza todas las semanas en San Isidro del General los jueves y viernes es donde ofertan gran variedad de frutas y verduras de los agricultores de la zona. Preguntamos a ellos el por qué es mejor realizar las compras de estos productos aquí y no en un supermercado. Ellos nos hablan de calidad, variedad y buen precio de los mismos. Mi amor, aquí lo primero es porque el producto viene más fresco, ¿entiende? Lo segundo es que en esta feria usted consigue casi de todo. Y después la gente está acostumbrada a venir a comprarle a uno y uno está acostumbrado ya con los clientes a tratar con ellos. Yo tengo aquí, mamita, 30 años de estar aquí en Pérez Celedón trabajando. Yo pienso que mucha gente en el supermercado compra el diario y compra las verduras y le queda más fácil. Y le parece a mí, ah, que puede ser una de esas de las cosas de que la gente no viene a comprar aquí o en realidad no sé. Usted ve en este momento, no es que esto está vacío. Sí, aquí está un poco, aquí hay donde escoger y aquí es un poco más eficiente. En el supermercado hay veces algunos productos son más caros. Hay mucha diferencia entre la feria y el supermercado. Aquí, ¿cómo están los precios con respecto al supermercado? A veces están más cómodos, a veces están iguales. Es muy variable, es que es muy variable. Hay competencia entre los dos, pero casi que siempre es muy variable el precio. Porque hay más variedad. Los precios son más baratos. Uno puede conseguir lo que busca. ¿Y con respecto a la calidad, por ejemplo? Sí, hay de muy buena calidad. Bueno, hay como todo. Uno puede encontrar precios mejores y de muy buena calidad. Además, SN Sur Noticias le consultó a los clientes por qué preferían venir a comprar esta feria y ellos en su mayoría la prefieren por la variedad y la frescura de sus verduras y frutas. ¿Y qué es más barato? ¿Y en cuanto a la calidad de los productos? También más fresquitos. Siempre venimos a comprar. ¿Por tradición? Por tradición, porque es más fresquito todo. Es que compro en la feria y vengo a llevar las golosinas de los nietos. ¿Aquí compran las golosinas? Nada más las frutas, sí, sí. Yo solo tengo un negocio también, entonces eso lo tengo en el negocio. ¿Y a usted entonces le gusta comprar aquí las frutas? ¿Y por qué? Bueno, no sé, la variedad, la calidad, todo eso. Porque son más frescos y más, se ven preciosos, más, muchas, más vitaminas, todo viene muy fresquito a la zona ya. ¿Ustedes vienen por calidad? Por calidad, exactamente. Bueno, aparte de que es más fresquito todo, no sé, me gusta salir un rato porque uno va al súper y no es igual, todo está más fresquito. Aquí en la feria pueden encontrar gran variedad de productos a mejores precios y calidad, además de puestos de comidas y carnes.